Bueno, los políticos, yo no sé cómo, los políticos dominicanos, porque no son ni, yo creo que no le puedo llamar ni políticos. Aquí hay un grupo de gente tan pequeña, tan pequeña, que ha estado gobernando, que para que pongamos en contexto lo que es una persona pequeña, la grandeza humana se mide en función de la cantidad de personas que pueden recibir bienestar por una acción humana. Una persona puede tener mucho dinero, ser muy talentoso, ser un genio, ser una estrella y ser humanamente un enano. Porque si su existencia misma no contribuye a que otros semejantes de usted tengan algún beneficio, si usted solo existe para usted y para sus cercanos, entonces usted es una persona reducida, pequeña. Una persona que es capaz de sentir su propio dolor, pero no el dolor de su hijo, o el dolor de su madre, o el dolor de su hermano. Hay personas que son capaces de sentir su dolor, el dolor de su hijo, pero no sienten el dolor del primo, ni del tío. Hay otros que sienten el dolor de toda la familia, pero no sienten el dolor del vecino, del que no es familia. Hay otros que sienten el dolor del vecino, pero no sienten el dolor más allá del vecino. Y hay gente que donde quiera que haya un ser humano que sufre, siente ese dolor. Esas son personas grandes. Cuando una persona solo quiere satisfacer su capricho para sentirse grande, es porque es enano. Eso es lo que yo creo que pasa con Danilo Medina. A mí me parece que Danilo Medina, desde el punto de vista humano, es enano. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Miren, dos le voy a poner. Danilo Medina entendió que él debía reelegirse, la constitución se lo prohibía y se encontró a su compañero Leonel Fernández de camino y fue capaz de traer a Quirino Paulino aquí para aplastar a Leonel y obligarlo a que aprobara su reelección. O sea, eso es usted, pensar solo en usted. O sea, no vale que usted estuvo 100 años ahí junto con esa persona. No, no, yo hago lo que sea. Maquiavelo, el fin justifica los medios. Otra, la compra, o sea, lo que hizo con este pueblo, con Odebrecht, por ejemplo. Poner a este pueblo a pagar 3 mil millones de dólares por unas plantas de Punta Catalina que no valen mil, porque él necesitaba dinero para comprar legisladores, corromperlos, podrirlo, digo, ya están podridos, pero podrirlo más y que le aprueben la modificación de la constitución. Eso no es de gente grande humanamente. Pero lo que está haciendo Danilo ahora mismo, en este país, oigan, en este país, todas las organizaciones de la sociedad civil, el empresariado, 11 partidos políticos, toda la oposición, tengo por ahí la fotografía de los representantes del bloque de partidos de oposición, todos los partidos de oposición que están en contra, ellos fueron, han visitado la Junta, han visitado la Cámara de Diputados para expresar que no están de acuerdo con las primarias abiertas. No está de acuerdo Leonelli, que es el presidente del partido donde está Danilo. Medio partido de ese no está de acuerdo con las primarias abiertas. Y la sociedad completa, salvo la gente comprada por Danilo. Danilo no le importa nada a eso, no oye a nadie. Y le dio órdenes a sus senadores, que son mayoría absoluta, de que aplastaran e impusieran ese proyecto. Y ahora todos, todos oímos por aquí y por allí, que ya está aceitada la maquinaria económica para salir a comprar los votos que faltan en la Cámara de Diputados para imponerle a todo un país unas primarias abiertas que sólo Danilo entiende que hay que imponérsela al país. Oiga, a mí me parece que eso es un exceso. Si usted no es tan enano que usted haya perdido el raciocinio y se crea que usted puede aplastar a una sociedad, oiga a los otros, señor, no. No, es aplastando. Y cuando uno ve, cuando uno ve lo que piensan alguna gente que es ingenua y otros que obviamente son vendidos, a uno no le queda la más mínima duda de que como hizo con la reelección, que modificó la Constitución a la mala y pagada, prostituyendo el Congreso y todo eso, él va a prostituir más, a comprar a los diputados para imponer su primaria abierta. Increíble, porque yo soy yo, porque él es él. Y yo quiero ponerles a ustedes brevemente lo que dijo el señor Quique Antún, que no es santo de mi devoción políticamente, porque personalmente no tengo problema ni con él ni con nadie, pero desde el punto de vista político, ustedes saben cuál es mi posición sobre los balagueristas y sobre balaguer y sobre los reformistas, pero Quique fue de los voceros que fue con el grupo de oposición a visitar a la Cámara de Diputados para decir por qué se oponía y por qué todos los partidos políticos de acá, de la oposición, se oponen a eso. Vamos a ver lo que decía Quique Antún. Si transitamos este camino, la fiesta va a empezar temprano y nosotros queremos evitar al país precisamente eso, el caos, las crisis y conducirnos por un camino donde el pueblo dominicano pueda votar libre y transparentemente. Por eso me preguntaría yo, con tantos problemas que tiene el país, aquí la nación dominicana se está involucrando en discutir que si primaria es abierta y cerrada. En los estatutos del Partido Reformista están todos los métodos habidos y por haber desde hace mucho tiempo. Abierta, cerrada y debería ser una decisión de cada institución y no una obligatoriedad de una ley. Cada partido que decida que es lo que más conviene y la Junta Central Electoral, pero obligar al país a celebrar cuatro elecciones con el costo que eso significa. Yo pienso que habiendo tantos problemas de salud, tantos problemas que tiene la nación dominicana en diferentes aspectos, que no voy a analizar en este momento, las últimas elecciones le costaron al país cerca de 7 mil millones de pesos. 5 mil la primera etapa y los equipos que compraron que casi rondaron los casi 2 mil millones. Si nosotros hacemos unas elecciones primarias en noviembre para todos los partidos políticos como está planteado en la ley del Senado de la República, implicaría un gasto probablemente superior al de unas elecciones, porque son malos cargos que se eligen, si todos los partidos estamos obligados a eso. Más lo que tiene que gastar cada partido político en sus procesos, en sus procesos internos. Y cada individuo tiene que gastar en el costo de una política que ha conducido a que aquí lo que valga no sea la capacidad y las condiciones para servirle a la nación, sino el dinero que una persona puede tener para llegar a ser representante de la nación en diferentes estamentos. Eso no puede seguir, el costo de la política no puede seguir por ese cambio. Lo grande es que Leonel, Leonel es increíble, porque Leonel que fue víctima de que Danilo le trajo a Quirino, y todavía a Leonel. Leonel ingenuo, hay un titular del periódico El Nacional de ayer, mirenlo ahí, Leonel dice que no hay votos para aprobar las primarias, dice Leonel, pero yo le preguntaría a Leonel de dónde salieron los votos para aprobar la modificación de la Constitución para la reelección de Danilo, que Danilo compró los votos para modificar la Constitución. Lo que Danilo está haciendo ya es los amarres para comprar las primarias abiertas. ¿Por qué? Bueno, el que quiere ver, ustedes vieron a Hipólito y a Danilo en Santiago, yo se los puse ayer, que Hipólito es el caballo de Troya del PRM, yo creo que el único político de la oposición supuestamente que apoya a Danilo en eso de las primarias abiertas y Hipólito Mejía. ¿Qué es lo que quiere Danilo? Simple, dirigir el partido de él, adueñarse totalmente del partido de él y de los partidos de la oposición. Eso se llama tener vocación de dictador. No más. Vamos a la pausa.